La Unión de Escritores y Artistas de Cuba rindió homenaje al desaparecido realizador Octavio Cortázar en ocasión del 85 aniversario de su natalicio. En el espacio organizado por el Centro de Desarrollo del Documental que lleva su nombre y la Asociación de Cine, Radio y Televisión, ambos de la UNIAC, se realizó un panel moderado por Luciano Castillo, director de la Cinemateca de Cuba. Los cineastas Jorge Luis Sánchez y Lourdes de los Santos, el actor Patricio Gutt y el crítico Daniel Céspedes compartieron junto a otros de los presentes sus más preciadas anécdotas sobre el vínculo profesional y personal con Octavio. Al finalizar el encuentro se realizó la premiere del material Dos Cubanos de Cine, una entrevista al fallecido actor Roberto Viña en la que habla de Cortázar. El material forma parte de un proyecto documental del actor Patricio Gutt en coproducción de la UNIAC y el ICAI. Este 19 de enero, Octavio Cortázar cumpliría 85 años de edad. Especialista en documentales sobre el proceso de la Revolución Cubana, creó una obra que es el testimonio del proceso iniciado el 1 de enero de 1959. El Indrix, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la edición...